Bueno, pues muy brevemente contarles el contexto de esta reunión para empezar a, digamos, la universidad, digamos, la universidad ha acreditado la mitad de sus programas de pregrado, tiene 12 programas de pregrado acreditados y está empezando el proceso de margen muy buena hora para acreditar programas de por grado. Esto nos ha llevado también a pensar en la acreditación institucional. La acreditación institucional, digamos, una acreditación que ya se refiere pues a la institución como tal y que certifica que haya cumplido con calidad. ¿Más despacio? ¿Perdón? Un poquito. ¿Qué pena con ustedes? ¿Perdón que soy una persona sorda y en medio de comunicación y en medio de comunicación? Bueno, ¿quieres que vuelva a impresión? Sí, por favor. Entonces, miren, el profesor Pedro y yo, que me llamo Carlos, somos profesores de otras universidades y venimos a acompañar un proceso de acreditación de la Universidad de Aguero. Ese es un proceso mediante el cual se reconoce la calidad de la universidad. La universidad ya ha acreditado algunos de sus programas, pero ahora se quiere acreditar como institución. Y este es un proceso muy interesante en el cual la universidad, seguida a sí misma, encuentra sus defectos y sus virtudes. Y sobre sus defectos, sobre sus problemas que tienen todas las instituciones, por supuesto, hace un plan para mejorar, para tratar de solucionar sus problemas y lograr alcanzar niveles de calidad superiores. En el país tenemos 28 instituciones que han sido acreditadas. Eso es un grupo muy pequeño de instituciones en relación con el número de instituciones que tiene el país. Es un número que ha crecido mucho. Hace no muchos años eran 10, son 28. Pero hay un largo camino por recorrer para que se les va a garantizar a la sociedad colombiana que los estudiantes están ingresando a instituciones que ofrecen programas de calidad. Y es muy buena noticia para nosotros que la universidad pedagógica se quiera involucrar en este proceso y acreditarse institucionalmente y queremos que los profesores, que las directivas, que los estudiantes, que los egresados, todos colaboren en ese proceso que va a ser tan importante para esta universidad durante los próximos meses. Bueno, sí, y bueno, dentro de esta visita para apreciar condiciones iniciales para la acreditación institucional, pues hablamos con las directivas, con las oficinas encargadas de administración, con publicanos, directores de programas, con profesores, acabamos de hablar con estudiantes. Y por supuesto, dentro de los factores más importantes, están los egresados. Esa palabra hasta hace 10 años era ajena a la educación superior. Uno se graduaba de la universidad, chao, chao, pescao, y se olvidaba. A diferencia del sistema anglosajón, donde se ha egresado de una universidad, de por vida, hace parte del saludo, si le va bien, le va a aportar a su universidad, es invitado siempre a todas las acciones de la universidad. Eso, esa filosofía se ha ido implementando paulatinamente. Fue difícil, al principio uno se contentaba con que las instituciones tuvieran un listado de egresados, pero eso no aportaba nada, porque ahora es tener un listado muy fácil, además. No es decir, administrar a Facebook y ahí salen los egresados. Y ahora lo que se pide es un poco más egresados, comprometidos un poco a la institución, que no solamente vayan a la reunión posible una vez al año, sino que hagan aportes con identidad y al programa, diciendo, bueno, de acuerdo a mi experiencia profesional, creo que, de verdad, no faltaron tales y tales componentes, tales y tales habilidades, sería conveniente que las próximas generaciones tuvieran eso. Ese es el papel que uno espera de los egresados, como restitución a lo que la universidad hizo por uno en su momento. Bueno, eso es el papel que esperamos. Y en el proceso de auto-evaluación, pues los egresados fueron un momento seguramente importante, porque no solamente vivieron, sufrieron y soportaron todo el proceso de formación, sino ahora desde el sector externo, desde su profesión, pues están pudiendo ver las cosas en el otro lado de la mesa. Ese es lo que nosotros solicitamos a los egresados, que en la parte correspondiente a la auto-evaluación, hagan sus contribuciones desde su punto de vista, desde sus experiencias personales, que pueden ser diferentes, cada uno tiene una visión diferente. Entonces, nosotros lo que queremos aquí es un diálogo un poco, de que nos cuenten sus experiencias como egresados de esta institución, cómo creen, cómo la ven desde afuera ahora como egresados, en qué podrían contribuir a esta institución, no necesariamente con fondos, eso quiere decir, mejor con fondos, pero ese es el punto que... Buenas tardes. ¿Dices su nombre? Buenas tardes, claro que sí. Mucho gusto. Mi nombre es Alexander Castro, soy egresado de la Universidad Pedagógica, del año 2002, al mismo tiempo y pensando en todo el discurso que ustedes dicen muy acertado, de lo que tiene que ver con el papel del egresado. Soy invitado después de 10 años a participar del equipo de bienestar, en donde se encuentra inmerso el centro de egresados, constituido a partir del inicio de este año, el cual dirigo actualmente, y viendo la trayectoria de las necesidades que se tienen como egresados. Venimos con la política de traer de nuevo a todos nuestros compañeros egresados a la universidad para que se haga un proceso de ida y vuelta con los aportes que todos tenemos que hacer y con sobre todo las necesidades que hay que cubrir por el medio. Desde la política de bienestar y desde la política rectoral, como pienso debe serse, desde la dignificación de la profesión docente hacia el exterior, se llega con un plan de acción, el cual corresponde a las necesidades que tenemos de afuera, a pesar de que todos los programas tienen egresados y contactos con egresados. Queremos darle desde el inicio del año una importante visión de centro para centralizar todas las cuestiones, no solamente las que tienen que ver con los factores que requieren el CNA y los factores de acreditación, sino empezar a hacer algo. Y montamos un programa de cuatro líneas de acción, el cual nos arroja unos productos que a la fecha ya se cumplieron, como tienen que ver con una línea de extensión. Venimos a nuestros egresados y dijimos qué necesitan y lo primero que se necesitaba era ingresar al distrito, como docentes del distrito. Montamos con nuestros docentes egresados también un programa que tuviera que ver para capacitar a nuestros egresados que quisieran ingresar al distrito. Hicimos cuatro talleres en donde se hubo involucrado a 216 personas, 216 egresados, de los cuales ya tomaron talleres y se presentaron al concurso. ¿Qué otro medio de capacitación? Buscamos alianza con la Asociación Colombiana de Psicopedagogía, que también está lanzando algo sobre el tema de la infancia y adolescencia, que es muy necesario actualmente para los docentes. Y vamos en el segundo taller también de la edificación de la licencia. Eso en la línea de extensión. También vimos que indican los maestros que ya pertenecen al distrito, nuestros egresados, necesitan presentar un examen para ascender dentro del escarabón docente. Y montamos también... ¿No se puede? Sigue, sigue. Montamos también unos talleres para preparación del ascenso del escarabón docente, de los cuales ya iniciamos. E hemos impactado de esta manera en la línea de extensión con esta oferta de talleres para nuestros egresados, en donde se involucran como maestros de esos egresados, egresados también de cada programa, idóneos para que dicten estos talleres. Entonces, ahí va de ida y vuelta de ese programa. Hay un programa también de proyección social, en donde, por obligación, nosotros tenemos que retribuir a la sociedad de una manera desde nuestro trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Hay una línea... Dentro de esa línea, perdón, hay un programa, que es el programa de oferta de empleo a través de los medios. No somos bolsa de empleo, ni nos queremos constituir como bolsa de empleo. Lo que sí hacemos, es brindar la posibilidad de ofertar, a través de los medios electrónicos como el Facebook, como el Twitter, las ofertas que nos parezcan... que nos parezcan apropiadas y que vayan en cuanto a la dimificación docente, para nosotros las ofertamos. Y desde el Facebook tenemos la posibilidad de meditar en el espacio cuántas personas den cada oferta publicada. Y desde ahí también analizar la manera de investigación, qué programas están siendo bien afectados y son bien demandados por el medio. Y tenemos nuestras estadísticas en donde indica qué programas nos pide más el medio laboral. Aparte de eso, somos una línea de comunicación. Y la línea de comunicación nos permite comunicarnos con los demás programas para apoyarlos. Apoyarlos en qué? Porque acá vienen reuniones de encuentros regresados por facultad. Como centro, estamos apoyándolas para que desde aquí la información se dé y el apoyo, se dé no solamente el apoyo monetario porque funcionamos con un rubro de cero pesos. Esos talleres nos permiten traer un rubro aparte a la universidad y hacernos autosostenibles y ayudar a la dimensión de bienestar a que por medio de esos ingresos se permita autosostenibilidad y muchas otras cosas. Entonces pienso que la visión que este año se ha dado bajo esas cuatro líneas investigación, proyección social, extensión y comunicación y apoyo, estamos cubriendo de gran manera todas las necesidades o en su gran parte que así se nos oferta. El estar afuera a 11 años nos permite ver que sí, lo que ustedes dicen es muy cierto, la cultura de regresado en Colombia es muy difícil. El último día se nos despide como estudiantes pero no se nos dice que aquí en adelante toda la vida es como ingresados. eso hace parte de responsabilidad social, hace parte de responsabilidad de la imagen que traen nuestros muchachos que van a ser nuestros sucesores en el mercado, hace parte de la imagen del docente. Bajo eso está centrado el plan y bajo esas necesidades de modus vivendi mía y de todos nuestros compañeros que están en la división hemos centralizado ese programa y lo hemos proyectado a la universidad. Nos ha dado muy buen resultado este año, hemos tenido muy buena aceptación, han llegado bastantes regresados. Lleva la reunión más amplia que se había tenido durante lo que antiguamente era vecino que habían llegado 53 regresados. Nosotros en nuestra primera reunión viene la segunda y viene la fabricación de todo lo que hemos hecho, el aceptamiento a los talleres, las ofertas laborales, la carnetización que acabamos de reiniciar el proceso. Ese proceso de carnetización también tiene otra política interesante que es no solamente tener un carnet para poder ingresar a sacar un libro. Hemos buscado ya alianzas ya en el camino. Hemos buscado ya alianzas para obtener más beneficios un club campestre que sirva para los egresados que tienen un descuento especial para nosotros. Estamos mirando también descuentos con almacenes de cadena, dentro de ese portafolio se nos amplía y al egresado decirle tener su carnet para otras cosas que no sean las intramurales. Ese es, en pocas palabras, el resumen de lo que sea preferido hacer este año es lo que no es proyectado para otro año desde el centro del Estado. Muy bien. Aquí todos son interesados de la Universidad. ¿Qué le agradecen a la Universidad y qué le cambiarían a la Universidad? Yo soy de la Universidad de hace muchos años y tal vez la formación ética es una de las cosas más fuertes que yo le agradecería a la Universidad. O sea, es que es un docente con mucha ética. El estar uno comprometido con la formación. En momentos en que no se han regresado, en mi caso que era de un infantil, estar comprometido con la niñez. Y ese mismo compromiso de eso que yo quisiera llenar una falencia que yo veía en la formación de los docentes. Yo tuve la oportunidad de tener un infantil y al contratar a los docentes, finalmente tuve que terminar contratando la Universidad de la Pedagógica porque no daban la pausa de otras universidades para los que nosotros estábamos acostumbrados a como se debe atender el niño. Después de esto, yo dije, no, la contribución no es que tenga un jardín infantil donde estén solo lesados de la Universidad de la Pedagógica, sino más bien regresar a dar mamá y contribuir en la formación de los docentes y contribuir en la formación de los docentes que uno ha detectado que nosotros no teníamos. En mi caso, la formación en administración no era fuerte. Entonces, uno salía a montar su institución y no... sabían muy bien lo que era la docencia pero no cómo era que se administraba. Entonces, desde allí se continuó en su momento con un libro de la formación para la educación del estante para otra universidad y empezar a trabajar con las estudiantes acá directamente para que sean cada vez mejores docentes con la infancia. Digamos que esa sería como... Y eso hace parte de la formación que me dejan en la universidad que es como un tipo de lo que te da la universidad y luego pues hacer la maestría con la misma universidad porque tiene esta debilidad para mí. O sea, uno sabe que está en donde si quieres de forma de una educación que es el sitio donde tú estás. ¿Aquí vas? A ver, mi nombre es Ana Javier yo soy egresada al contrario de la profesora soy egresada en las áreas de ciencias y comunidades pero un día tuve que empezar a mirar que era mi instituto y había trabajado mucho en la universidad como es que inicié haciendo aquí la especialización de la maestría que le cambiaría yo la universidad un poco la cultura de la misma universidad pero fundamentalmente yo lo que cambiaría es que más bien yo socializaría o yo lo haría socializar todas esas buenas cosas que se hacen aquí y que la misma gente que está aquí no la reúne. como por ejemplo por ejemplo yo creo que aquí hay un ejemplo muy significativo yo creo que esos son procesos que uno no ve en ninguna universidad y que hacen que la universidad realmente no es de esa pertenencia social es del proceso de inclusión y seguir yo soy un cambio de trabajo en el MST de hecho eso me digamos que me hizo a que yo hoy soy estudiante de doctorado de información fuera de Colombia pero regresé nuevamente a la universidad porque considero que sí tienen muy buenas cosas y que como se lo decía yo en esa valentía va a la turista y jefe el problema es que no socializamos y nadie conoce la universidad y jefe ¿cuántos de ustedes trabajan en la universidad en este momento? el trabajo en la universidad en este momento hace todo en una gran parte por las estadísticas que me ha hecho la organización en una gran parte se toma el trabajo de que el estado de cuentas para la información para ahí se visualiza también otras cosas para la investigación con la carencia en la formación administrativa carencia en la formación administrativa ¿qué más? uno cuando se gradúa firmele que le manda cosas a sus instituciones eso no es natural de uno ¿qué tal que no? ¿qué más le cambia? a través de la caracterización nosotros hacemos un instrumento de caracterización donde preguntamos de todo ¿dónde viven? ¿cuántos años demoraron para conseguir trabajo? ¿qué necesidades tienen? ¿qué visión tienen de la universidad? hay una cosa muy importante y es en la imagen del docente nosotros hemos detectado a través de ese instrumento que es muy importante cambiar no solamente la imagen de la planta física cuando es rayado cuando esas cosas sino la imagen de dignificación del docente poder separar un lado de las otras profesiones de la misma manera con la misma lectura y eso hace parte de la planta física el mantenimiento y el sostenimiento de la planta física y la idea de venderle a los muchachos tras una política de que sí es digno de vivir como maestro de que sí es altivo y tiene su connotación perfectamente de dignidad al lado de otras profesiones inclusive hay muchas cosas alucidas que los maestros somos la profesión de las profesiones empezar a mirarlo desde ahí es una carencia que yo vida desde la imagen institucional eso es algo que nos ha dado el instrumento nos ha dado varias lecturas me parece que está construido del aporte de todos los programas se logró construir un solo instrumento y ese era una buena lectura no solamente de física de matemáticas de educación física no nos da una lectura general y converge en eso en la imagen y es bueno cambiar la imagen más que estamos en un centro empresarial es una construcción enorme al documento de la autoevaluación o sea en esta parte yo creo que sería una construcción enorme a ese proceso de construcción de la institución si nos hablaran de casi 40 niños que ingresamos si señor nosotros la historia de la universidad es muy bonita yo creo que la mayoría de los ingresadores la conocemos y nos hace como una normal feminina inclusive lo indicar en el evento 16 que tenemos vamos a premiar no a premiar a distinguir y a darle un incentivo al primer hombre egresado de la universidad que está vivo actualmente tiene 78 años por eso creíamos los egresadores no y antiguamente de verdad las maestras en la universidad formadas por la pedagogia tuvieron y teníamos unos hijos muy grandes con la profesora judía y como grandes egresados que están aún con nosotros y que necesitan de eso de su incentivo vamos a premiar nuestro primer docente hombre licenciado en educación física de nuestra primera cohorte de señores también yo soy ministra de la verdad de la universidad que si hay un espacio grande que no hay en el otro pero a la pregunta es que me gustaría primero que me gustaría es un poco la imagen yo por tales de imágenes hay a ser más difícil de todos los que hay en la universidad porque desafortunadamente mucho de lo que se hace no se ve ni se conoce y entonces eso no permite que la universidad se digamos se 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 lo que me cambiaría sería un poco desde la perspectiva que se responde a la cultura la cultura a la autorregulación ¿sí? desde los estudiantes empezando con los estudiantes es la autorregulación de recursos cuando ellos destruyen cuando ellos los hacen cuando la partean la planta típica ellos mismos están haciendo que recursos que podrían invertirse en otras cosas ellos mismos los están participando en los estudiantes que quedan ahora y lo siguiente quería decir que la universidad participara muchísimo muchísimo más en el impacto regional y internacional en el impacto regional y sobre todo las políticas regionales son experiencias que tienen porque la universidad tiene mucho que aportar al país pero le falta fuerza para poderse posicionar y eso solamente también son recursos para poderse posicionar en los estudiantes eso converge perdón que que pena yo estoy muy inmerso y todo este es mi desayuno mi almuerzo y mi comida entonces se ve no se muestra y no se ve y no se conoce porque no tenemos las herramientas que nombraba la profesora nosotros no sabemos de mercadeo nosotros no sabemos de la parte administrativa y de mostrar la universidad a través de una estrategia administrativa y mucho menos gerencial las personas que nos hemos podido formar por fuera y podemos traer eso ahorita nos vemos y vemos la falencia que hay en ese momento hacemos presencia nacional porque si los maestros de la pedagógica hay desde el amazonas hasta la guanilla pero nos falta la parte de ofrecer la educación de una manera más amplia si tenemos una parte virtual que nos puede medir por no oro si nos puede medir desde el impacto más alto pero el hecho de descentralizarla sería bien importante y es una parte muy importante mirar las mallas curriculares mirar los programas que son los que están son muy de acuerdos muy acortes pero también se necesitan más más tipo de formación más eso desde visto también desde el instrumento parados desde lo que nos dicen la cantidad de egresados que hemos podido sistematizar y que hemos podido evaluar que hemos tenido afuera soy profesora en la universidad digamos que posibilita que uno con esa experiencia de verdad de estar día a día con los niños con la realidad de la institución educativa pueda también aportarle a la formación de los muchachos de acá pero pues gracias a lo que nos ha dado la misma universidad entonces creo que las fortalezas que tienen son definitivamente la fortaleza académica creo que ya lo han dicho a los compañeros que nuestra debilidad es que no tenemos un impacto por ejemplo cuando el ministerio hace muchos de los trabajos sobre avances sobre estándares sobre cosas a veces uno mismo siente que la universidad no participa en ese tipo de cosas pero dicen como si somos la universidad pedagógica nacional la formadora de formadores igualmente y tenemos todas las líneas todas las posibilidades digamos hay algunas cosas que nos hacen falta por ejemplo profesores de lengua de enseñanza todos aquí todavía estamos en camisa porque la facultad de lengua abra esa carrera porque es una cosa que se necesita ya es un gente para Colombia y se necesita y esta universidad forma maestra y eso es un maestro que se está recibiendo entonces frente a esos cambios creo que mis compañeros ya de una u otra manera han hecho hay muchas cosas que indudablemente nosotros como parte de la universidad lo vivimos pero pues también eso nos enseña a tratar de buscar una sociedad más equitativa o sea la proyecta que acerca mucho es parte de nuestra realidad en la universidad pero también siempre nos está recordando que no todos somos iguales que no todos vivimos igual y que siempre tenemos que o sea estamos en la pedagógica estamos afuera pues decir de verdad que la educación es el camino para que Colombia tenga el gran punto de su vida bien gracias yo soy regresada también de esta universidad en la pregunta que ha dejado que vuelta deja la universidad es muy importante en realidad que da la posibilidad de soñar y da la posibilidad de hacer realidad aquellos que a veces consideramos que no es posible en el caso particular de mi formación a partir de la vinculación de la universidad pedagógica con proyectos internacionales en el tema de la tecnología y discapacidad he podido desarrollar dos proyectos importantes uno tiene que ver contraer a Colombia la complicación a la universidad de la universidad de la universidad que nada es justamente hacer un proceso más fisiciativo para las personas con discapacidad y hacer lo posible desde el sueño de la facultad de educación para atender personas que por diferentes problemas ya sean de salud ya sean por problemas genéticos no pueden hablar no pueden hacerlo de la manera como lo hacen todas las niñas moralizando en ese sentido me ha parecido importante porque somos asesores a nivel nacional del tema de comunicación aumentativa y alternativa y se han generado dos programas un programa de especialización en comunicación aumentativa y alternativa y por otro lado ha sido muy importante el lograr que en el plan de estudios de la formación de los educadores especiales figure la comunicación aumentativa y alternativa fundamental para todos estos procesos de investigación y que la ubica muy bien con respecto a los desarrollos mundiales si bien hay que tomar mucha distancia de los países desarrollados estamos allí contribuyendo en esta parte el otro proyecto tiene que ver con el ingreso de estudiantes sordos el acceso la permanencia la titulación el seguimiento laboral y posgradual a los estudiantes sordos la universidad pedagógica en este momento tiene más han pasado más de 100 estudiantes sordos que se han matriculado inicialmente al semestre cero es un semestre para tratar de generar condiciones básicas sobre todo lo que tiene que ver con la lengua las dos lenguas potencial la lengua de señas y potencial el castellano y el escritor y a la vez permitir luego ese ingreso a los diferentes programas que son 19 programas de los 19 programas más o menos los sordos están en 11 programas ya tenemos 26 graduados y es un proyecto pues que tiene todo un equipo que durante 13 años ha venido pensando el país en el ámbito del biculturalismo de la interculturalidad del bilingüismo y de esa importancia de lograr una vida digna en el marco de los derechos para todos y no solamente para los oyentes para los blancos para los que hablan para los que van a un ritmo sino justamente el responder a esa diversidad de la que han hablado antes los colegios en ese sentido me parece importante la presencia de Omar y la presencia de dos estudiantes sordos Angélica y Nicolás Angélica que ha estado en Educación Infantil y que será muy interesante con ayuda de los intérpretes y de la profesora de Nifani que podamos rápidamente comentar este proyecto que es un proyecto institucional y que es uno somos asesores hoy de marco de referencia de la mayoría de universidades tanto oficiales como privadas frente a cómo lograr ese proceso de inclusión que no se logra únicamente por la presencia del intérprete ni tampoco por el uso de la lengua sino que traspasa todos estos elementos para poder desde el saber pedagógico que ha construido en esta historia la universidad poder desarrollar este proyecto una pregunta general para la universidad de los que han pasado aparentemente la universidad pedagógica nacional es órgano consultivo obligatorio del ministerio de educación en temas de pedagogía o sea que todos los proyectos que invierten a pasar por la pedagógica han hecho uso de eso dentro dentro de lo que es las requisiciones sobre todo de gobernación del ministerio de secretaría del ministerio de educación los proyectos macro pasan y tienen que involucrarse con la pedagógica siempre tienen que llevar el visto bueno cuando se habla de pedagogía por norma y por pertinencia también entonces dentro de lo que es no macro si pasa ya de lo que se derivan los procesos pequeños ya se le da pertinencia desde ahí veo una posibilidad muy grande para esta institución a futuro de los proyectos que tienen que pasar por acá o sea recursos la parte económica es recursiva si consultoras si o sea por ejemplo si van a pero la universidad si se consulta al frente por ejemplo si van a salir lineamientos sobre discapacidad si nos convoca el ministerio nos invita pero ya por ejemplo concursos de méritos para docentes del distrito no ahí si ya la universidad no participa en este tipo de cosas los hacen otro tipo de entidades este tipo de cosas es una acción que tiene que aprender la la dirección de la universidad para que no pase por eso porque está muy bien que los consulten y los consulten a una reunión y les y ok bueno muy buenas tardes a todos los asistentes tal vez muchos me estarán observando en este momento tengo una lengua diferente mi lengua es la lengua de señas y en este momento tengo el apoyo de un intérprete quiero hablar en relación a lo que estamos comentando a lo que comentó la profesora Naira a la profesora Inés Mari primero me presento mi nombre es Omar Romero en estos momentos yo trabajo en la universidad pedagógica y soy egresado en la universidad más o menos hace unos 3 años 4 años he trabajado directamente con el proyecto humanos y pensamientos en este proceso de inclusión de ingreso y permanencia a estudiantes sordos y en esos procesos investigativos que se han dado para que estos estudiantes desde sus procesos puedan estar dentro de la universidad tal vez los procesos que se están llevando no sean procesos pues son procesos que hay que reflexionar creo que en la vida se viven muchas cosas y hay que ir pensando cada una de esas cosas como nos aportan en nuestro desarrollo el profesor en el espacio nos estaba comentando acerca de de los egresados pero entonces también quiero pensar ¿qué pasa con los que todavía están estudiando y qué pasa con los que en el futuro van a ingresar a la universidad? hacen una pregunta ¿qué cambios se le harían a la universidad? yo reconozco que la universidad tiene muchísimas cosas positivas y hay algunas cosas negativas que necesitan una solución que tal vez no sea muy pronto pero sí necesita una solución yo lo propongo desde el tema de discapacidad bueno voy a decir que esta palabra discapacidad creo que ustedes ya tal vez la conozcan son personas y grupos que necesitan algún tipo de apoyo que es lo que generalmente sucede pero mi pregunta es ¿la universidad de la costa genera realmente entre espacios de inclusión? genera realmente esos espacios que permiten autonomía y que permiten tener mejores espacios para las personas digamos aquí con discapacidad que aquí se encuentran no solo las personas sordas hace poco se inscriben también las personas indígenas por ejemplo ¿qué pasa con esas personas cuando salen de la universidad ¿qué sucede después del grado? sé que acá hay muchas cosas que son muy buenas creo que ese rol ese pensar el rol del maestro del ser maestro en la universidad es muy fuerte pero cuando las personas salen y se enfrentan a la realidad ha sido complicado para muchos en pensarse a eso creo que hay muchas personas que se gradúan y logran ingresar a diferentes lugares a trabajar pero no entiendo por qué muchos tienen que pasar por el concurso para poder ingresar sabiendo que nos estamos graduando de la pedagógica hay muchas cosas que se pueden analizar desde eso creo que a nivel universal se piensa todo a nivel universal pero falta pensar a nivel local qué es lo que nos falta dialogar y reflexionar yo haría una invitación quisiera hacer una invitación aquí precisamente nosotros los días martes Manos y Pensamiento se reúne como proyecto para hacer reflexiones para pensar en la autoevaluación como proyecto de inclusión de estudiantes sordos a la de universidad y quisiera también estar en la invitación abierta para que algún día podamos reflexionar en acercar este proceso de evaluación en cuanto a la inclusión de personas sordas en la universidad no solo el hecho de ser el egresado de la universidad sino también de estar los deseos qué pasa con los estudiantes oyentes reciben unas materias específicas pero qué pasa con los sordos que reciben unas materias y que tal vez no son apropiadas para sus procesos educativos creo que es algo en resumen que quisiera comentar más que todo en relación a el proceso inclusión que se le da la universidad y que eso generará reflexión a todos ¿bien? Muchas gracias Muchas gracias Sí, un factor realmente positivo para la universidad trabajadora que es de todos estos procesos yo le llamo la atención a que realmente la universidad cumple una función social muy importante pero que tiene que tener una respuesta del Estado porque todos estos procesos son cosas extremadamente costosos difíciles entonces la universidad tiene que también iniciar la política hace eso pero tiene que dar una respuesta del sector estatal porque si no eso se constituye en un detrimento de la misma universidad o sea hay que ser muy cuidadosos con la ampliación a todos los sectores o sea salir a responder a todo es muy loable pero sobre el largo plazo causa un problema bastante serio para la institución y si estamos hablando de la institución que quiere mantenerse y que quiere llegar a un límite de calidad eso exige presupuestos para cada uno de estos programas que si no nos hace esto es lo que es muy difícil la institución fuera de esto lo quiera hacer y esa es la fortaleza que tiene que resaltar ¿quién lo va a hacer? es un programa como este que no se hace esta universidad pero no puede ser hecho a costo cero o a voluntad hay que decidir realmente la respuesta que está pero ahí hay que tener un poco de en el marco de la ley que se dice 18 que obliga a las instituciones públicas en el marco de la convención de los derechos de las personas con discapacidad y lo que acababan en largar el exceso de cómo las universidades tienen que estar ya en el marco en el trabajo en el marco de la educación de las instituciones que les obliga en la novencia voluntaria nosotros no empezamos allí empezamos hace 13 años pero tiene 40 años el trabajo de ingreso de personas individuas luego siguieron personas con imitación física y digamos que para el campo de la inclusión en este marco de diálogo universitario nos parece importante el proyecto con esta población que no tiene comunicaciones cognitivas y que más se ubica en culturas minoritarias con lengua y identidad propia pero aquí ahí se abre un debate que es necesario que ya desde la hermana pasada lo hemos venido dando con un grupo que trabaja en alineamientos para la inclusión en la educación superior y es pensar a las personas con tenencia cognitiva o con autismo dado que por las características de la profesión docente que implica mucha atracción mucha reflexión no sería la pedagógica el escenario para estas poblaciones no por la discapacidad en sí que ellas tengan sino porque los procesos de creación el manejo y los juegos de lenguaje que son los que brotan y que son los más difíciles en las personas con autismo y con déficit cognitivo llevarían al tratamiento de otro tipo de programas más de nivel tecnológico técnico del que hacer yo totalmente yo no estoy en contra de eso créanme que no van a entender mal yo digo que la audiencia como institución tiene que ser cuidadosa de exigir los recursos necesarios para hacer esa función así está en una ley pero tiene que tener los recursos o sea la universidad no puede tampoco tomar cuidorías indígenas azar y moverse por todo el país que sería la función si no hay la respuesta que sustete todo el programa porque si no hay un problema muy delicado baja calidad inmediatamente baja calidad porque con bajos recursos es muy complicado sostener programas de exigir su desgaste correcto y dentro de perdón perdón aquí está la luz si me entiendo ya ya hace un pequeño recuerdo yo empecé a dar aquí hace tres cosas yo trabajé un año en mis aromas pues yo se utilizaba en curso y ahí pues obviamente pues de alta con la edad con los salarios con la madriñista con los universos en el colegio con el administrativo luego me vine acá con la madriña también a los cursos en el edad con el texto en la edad de juicio en el centro de la universidad de la universidad de la universidad de aquí la verdad también con los profesores de la universidad de la universidad En ese recorrido, lo que resalta la música teórica, el sentido de lealtad que a uno le impulcan aquí, y eso le hace responder de nuevo a la universidad, porque se siente uno que debe estar aquí, porque es la universidad la que uno necesita, y la universidad no está aquí, porque a pesar de tener los bajos recursos económicos que viene en la universidad, le responde a las necesidades que hace que el Estado no se pide, sabiendo que el Estado, sabiendo que ellos no están dando ni la mitad de lo que realmente nosotros necesitamos para funcionar con la universidad. Nosotros, esa es la debilidad, es que entre tanto nosotros no hacemos el manejo de gestión económica o administrativa, va a ser siempre así de ejercicio como es, a que nosotros, los funcionarios, la mayoría, tenemos que trabajar en otras universidades, tenemos que estar en otros espacios, tenemos que buscar trabajar en proyectos, al centro de una universidad, sí, que son muchos sostenimientos, sí, pero todavía tenemos que decir, que esto es público y que no esto es público, que primero todo nos debe dejar el Estado, no es el Estado es de todos, entonces no es de nadie, pero ante todo, que mientras nosotros no hagamos una reingeniería, como se llama, de años administrativa, va a seguir siendo muy difícil que nosotros nos pongamos en el alta calidad, porque les voy a aportar, ustedes ya lo han leído en la universidad, pero yo quiero decirlo, si ustedes miran la planta de personal, de administrativa, en este momento, dicho, no se comparecen con todos los sectores que no hacen, no se comparecen, ni en el nivel salarial, ni en el nivel de gestión que hay que hacerse, para mí es que, entonces, entre tanto, la universidad no maneja la planta de personal, yo les voy a dar un ejemplo, ustedes miran el manual de instituciones, de muchos de los administrativos, en los aparte del documento original, del manual de procesos y procedimientos, aparecen palabras como transcripción, imáquina, de allí, es parte de la identificación de la profesión. Exacto, entonces resulta que nosotros, sabiendo de eso, yo creo que todos somos profesionales y lo sabemos, que estamos aquí, y nos responsabilizamos, y vamos diciendo, somos los mejores maestros, nosotros en la universidad pedagógica no nos creemos los mejores, no olvides que nosotros somos, nosotros somos los mejores, por encima de todos los mejores, y no lo sabemos los papás, yo lo digo, no, que nos creemos, que nos creemos, que nos creemos, y nos creemos, y nos creemos, y nos creemos, porque es que, a pesar de todas esas dificultades económicas que tenemos, que el Estado reconoce, nosotros no nos creemos ni docente, ni administrador, pero para mí es, ante todo, una base administrativa, no es una discusión de algo común y algo, es que la academia debe estar al servicio administrativo, ni lo administrativo al servicio de la docente, no, es que eso es de un índice, de un índice, de un índice, el índice de la educación, con distintas características, como, con ciertas características, ¿con qué?, con esos mismos, y eso no lo puede usar, ni estoy diciendo que no es, ni lo quiero usar, y si ustedes están tratando de hacer, el inicio de los procesos de acreditación institucionales entonces yo creería que si algo yo le cambiaría era hacer un proceso de reestructuración el proceso de reingeniería es lógico por lo que dice el profe también y apunto también a la política de la publicación docente pedimos que se nos paguen nuestros maestros muy bien por fuera, en colegios en jardines, en todo lo demás y la pedagógica tiene todavía un 70% de contrapistas, aparte que no la mayoría de nosotros en donde cada año se tiene que terminar un proceso porque se cambia para terminar yo he sido presidente y siempre nos estaba en esa lucha pero ellos tenían una política nosotros no tuvimos para estar en la universidad porque si no te era la universidad como dicen los padres el que creía y el que creía no lo usaba porque queremos una universidad no se enseñó a quererla a responderle a la universidad a que nosotros somos personas que nacimos para servir para educar al país a eso no ínimos a hacer para hacer plata de rico estaríamos estaríamos en otra cosa por eso por eso creo que esa universidad es una universidad de la universidad con eso ok bueno muchas gracias a todos ustedes por esa contribución y el nuevo llamado es a que el proceso de auto-evaluación que inicia sus contribuciones sus contribuciones son realmente muy muy importantes y a través de las asociaciones de los estados que tienen hacer que sean partícipes de ese proceso que continuarás realmente la universidad bueno pero bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias